Hablando de skills, hablando de skills, aquí en Basis Fundamento, te voy a decir lo que tú mereces. Se acabaron las vacaciones, vamos para encima, empezó Basis Fundamento. Qué duro, qué duro. Ardol arquitecto, DJ Predator, Ferdi Molina. Backstage para Cámara Javich, Figueroa, Puchu, está el equipo completo. Bueno, faltan pares, pero estamos casi completos. Ok, señoras y señores, hay que hablar en la noche de hoy. Tarde, pero seguro. Mucha gente preguntando, el contenido salió hoy. Tarde, pero seguro hay que hablar de este suceso que pasó, que ocurrió con Cásper Mágico y Arcángel La Maravilla. Quiero que ustedes me digan qué opinan real, qué opinan de este suceso. Puchu, púchame ahí. Pa' que se la manden a él. Y a Cásper también, ese maravilla. Esto yo no lo había visto. Arcángel mandándole caliente al brother Cásper Mágico. O sea, todo el mundo ha consumido la guerra de Arcángel y Anuel. Pero de momento Arcángel, el huracán, hace como que... El virazón. Hace un virazón y ataca a uno de los mejores amigos de Anuel, el que escribió el compositor de Teboté. Obviamente un sinnúmero de paloma, pero para que la gente entienda de quién estamos hablando. Y comenzó como corista de Anuel y se ha mantenido fiel defendiendo a su brother. Y hablando bien, pero... Fiel, fiel, leal y fiel es algo que caracterizas a Cásper. Y serio, Cásper siempre, por lo menos conmigo. Ha sido un hombre serio y de respeto. Y de mucho respeto a la gente de antes. Si digo algo, si digo algo. Yo lo he encontrado con padres de vieja escuela, he encontrado con padres de vieja escuela. No, él es... El tipo es un caballero. Es una dama, es una dama. Ahora digo algo. ¿Creen que Cásper le debería tirar a Arcángel? ¿Creen que Cásper debería montarse en un beat y hacerle una tiraera a Arcángel? No, tú vas a decir una cosa. Esto es una cosa... Yo opino que sí. Escucha, esto es una cosa... Yo opino que sí. Escucha. Próbame con base y fundamento. Claro, porque es una palabra y entonces te voy a interrumpir. Dale. No, no. Habla, que tú quieres hablar mucho. Habla tú, dale. No, dale. Dame tu explicación para contestarte. Porque tú quieres hablar, dale. ¿Te explico? Sí. Papi, tiene que aprovechar el momento como Tempo lo está haciendo. Punto y se acabó. Esa es mi explicación. Es un momento. Es un timing. Yo te voy a decir por qué no debe de contestarle una tiradera. Porque no le hice un tema tirándole de una mención. Y todo el mundo sabe que la mención que Arcángel está haciendo es porque obviamente él lo relaciona con Anuel. Exacto. Y porque él entiende que él tiene que ver con la composición de las tiraderas de Anuel. Y le tiró. Pero yéndome con lo que hice, Papo. ¿Verdad? ¿Qué es Kasper? ¿Un rapero? ¿Qué es Kasper? ¿Un rapero? Déjame hablarlo. ¿Kasper? ¿Kasper canta? ¿Cómo dices? ¿Qué le has discutido? Quiero un parado a tu coro. A lo que quiero llevarte es que estoy con Predator. Kasper es un caballero. y es un hombre que tiene que ver que es un hombre con ética y un hombre con código y él va a respetar la guerra del brother del con el car no se va a meterle en esa guerra pero es que le tiraron él ha respetado la guerra Caspel ha respetado la guerra pero lo mencionaron Caspel es rapero no es como Luis Fonsi que canta Caspel es rapero tú eres uno que siempre estás diciendo no porque los raperos se tienen que medir cuántos rapazos cogemos nosotros a cuenta tuya porque estamos a los tuyos cogemos todos el no porque Mike y esto y yo entiendes si yo fuera a tirarle a todo el que te tira a ti yo iría perdiendo todos los días pues lo mismo tú me has defendido tú me has defendido pues Caspel no pero a todo el nada más no predato la arrembo yo feliz ahora entiendo una cosa ahora entiendo una cosa si fuera que en una canción o lo hubiera zumbado unas barras pues entonces yo digo pues dale montate pero lo que hizo fue ay este es corriente yo también que se vaya por acá papi vamos a hablar de negocio es un concierto es business eso lo vio redimido business es business loco 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 para 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 bueno vamos a capitalizar esta vuelta de que arcángel que está turiando arcángel la maravilla uno de los favoritos de bad bunny que los algoritmos vienen que tiene los bolsillos llenos doble diamante te boté más chavos con esa canción que toda la discografía de un montón de gente 100% de acuerdo a buscarse negocio por fango eso es lo que estoy diciendo cada cual escucha a cada cual escucha cada cual saca negocio de acuerdo a su negocio y lo que le convenga y si él ve para que yo tengo que hacer esta vuelta a la de tempo te la compro a la de tempo te la compro ah no le pusiste vale yo no sé a mi me parece a mi me parece que sería una gran tiraera ver a casper por primera vez midiéndose con un tipo como arcángel porque casper tiene el calibre tiene el lápiz tiene el carbón o sea casper sabe montar un tema sabe hacer buenos intros buenos outros lo vimos en el tema de freddy con jason eso fue una pieza freddy jason durísima nadie está diciendo que él no tiene la capacidad para hacerlo aquí lo que se está diciendo es que ahora mismo hay una contienda bien fuerte entre anuel y arcángel y yo entiendo según por lo que he podido ver como es el hombre y el código que él tiene y lo que lo representa él que es un tipo de línea yo entiendo que siendo un caballero no se va a meterle en esa línea que lo hizo ya él no se metió nunca ahora te voy a decir nunca pero no porque lo que te está diciendo pregator no porque arcángelta el verdad y ha tirado desde la tarima lo haya mencionado ah entonces tú dices no por eso no por eso quiere decir que él le va a montar tú no estás viendo ahora porque hay redes ahora eso pasaba todo el tiempo antes y se formaba la guerra y se formaba la guerra pero ahora cuando Coscú le dio a Tempo el otro día en las fiestas de Mayagüez Tempo le monta un tema pero pues poco se monta no se monta está hablando de más está hablando de más porque él estuvo aquí sentado con nosotros y Tempo fue un caballero y se mantuvo el lado y no la escribió que por el suceso de Coscú en tarima pudo haber desatado eso de Coscú una guerra la cuestión es la cuestión es tú entiendes lo que estoy diciendo yo entiendo lo que tú estás diciendo pero la cuestión es si eso pasará tendremos que esperar hasta diciembre para escuchar el tema que salga el duende Anastasio de nuevo porque está diciembre y porque eso hay que ser la tradición del canje siempre lo hace en diciembre con los Feliz Navidad yo diría que eso no beneficia a nadie la gran diferencia es que la guerra de Arcangeliano fue personal fue personal pero yo veo esta posible guerra como algo ya más musical porque entre Arcangel y Casper fuera de del panismo de que Casper es para nada no es yo no veo algo personal pues yo la veo más lírica como la veo más lírica lo pienso rápido en el negocio Casper se puede probar dentro de esta área yo hay diferentes prende las redes con mucho respeto a Casper el mágico que lo quiero lo adoro pero hay diferentes tipos de artistas hay diferentes tipos de raperos no todo el mundo está para batalla no todo el mundo está para tiradera hay gente que está para hacer tema hay gente que está para improvisar son unas bestias hay gente que está dura improvisando y tirándose pero graba una canción en una porquería igual que hay gente que hace unas tiraderas cabronas pero sus temas no son tan buenos y yo no yo no veo tanto a Casper en este ambiente desenvolviéndose como rapero de tiradera por eso es que me parece interesante precisamente por eso porque sabemos que tiene la letra pero nunca lo hemos visto en esta cancha por eso a mi me parece tener letra para un tema comercial es una cosa tener letra de tiradera es otra cosa yo pienso que Casper la tiene en tiradera para mi para mi lo que hizo el cángel no es meritorio de una tiradera si el quiere entrarle un carayito con el cángel que le diga dos o tres cosas por las redes y ya pero hacerle un tema porque aquel me mencionó una vez en un concierto para mi no hace sentido exacto y comparar eso con lo que te acabo de explicar tú me estás escuchando está bien pero que sigue siendo negocio igual va a ser negocio para sus plataformas digitales que le diga algo en las redes sociales y ya se va a mover el algoritmo igual y es como que no me estás ay y del algoritmo te dejan máster Ferdin chicos y la tiradera te deja un máster claro que sí chicos por favor tú no cobras de claro que sí tú no cobras de tú no cobras de internet tú no cobras de las redes sociales tú no cobras de las redes sociales el máster de por vida tú no cobras de las redes sociales tú no cobras de las redes sociales tú no cobras de las redes sociales Mikey 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 porque las redes sociales no monetizan verdad las redes sociales no monetizan verdad no 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 las redes sociales no monetizan Que le hackeen el Instagram ¿Entiendes? Casper no es influential Y que no te dé contenido Estamos hablando de que Casper vive de los masters Y de las redes también De las redes también Eso solamente genera de los masters Si no fuera negocio No es negocio cobrar de YouTube y de Instagram No es negocio Conténtame Cuando tú hablas es duro ¡Respeta a los viejos! Y le ponen a hacer las preguntas A los mayores Que respete Que respete Que respete Conténtame ¿Qué dice? ¿Cuál es la pregunta? Las redes no son negocios Las redes son un negocio Acabó el podcast Perfect A lo que voy es Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a irnos por tu línea El negocio Una pelea Escucha, escucha Pero ahora tienes que escuchar Porque ahora viene No, no, no Ahora tienes que escuchar la verdad Vamos a comparar Las tiraderas con el boxeo Ajá Esto me gusta Si tú tienes dos caballos No, no Tienes que escuchar Es lo que pasa Tienes que aprender a escucharlo Cuando tú tienes dos caballos en el boxeo Tú no los tiras a pelear antes de tiempo Tú tienes que crear hype El que Arcángel haya mencionado Una vez a Casper No es suficiente hype Para echarlos a pelear Que creen hype ¿Para qué están las redes sociales? Que vengan a carear por las redes sociales Y cuando el hype esté bien duro Entonces tíranse Ahí el negocio Exacto Por eso no desaproveche una oportunidad Tirándole Porque a la primera que te hicieron Toma un maicito Vamos a tirar No papi Eso no funciona así Y te quema Es inteligente El hype se crea Cuando también Cuando tú anuncias la tiradera Tú empiezas a darle laiga al asunto Y ya cuando tú lo anunciaste Tú estás un tiempo determinado Diciendo Tranquilo Que ya mismo Tranquilo Countdown 10, 9, 8 Tranquilo Espérate Estamos masterizando Ey tranquilo papi Tú tienes Yo creo que eso es mucha novela Yo creo que eso es mucha novela Tienes un algoritmo activo Que Casper diga Un mes Mañana te voy a zumbar Y salga una tira Y salga una tira en la mañana Hace sentido No la hace Eso es lo que estoy diciendo No hace sentido Que tire Pero que hagan algo Es que no hace sentido Ni que tan siquiera Se monte un bi Para tirarle al cárcel Porque le dijo al cárcel Esto es la tarima No hace sentido No hay un background Ahora tú me dices Lo que está pasando Entre el caja Mikey No puede ser tan precoz Mikey Es un ponchete ¿Entiendes? Pumas que nos fuimos Acabó No puede ser tan precoz Mikey ¿Tú sabes cuánta gente ¿Tú sabes cuánta gente Nos tira a nosotros Y nosotros no corremos A tirar para atrás? Claro Pues ese es el mismo ejemplo Que estamos viendo ahora Claro No, no, no puedes A ir corriendo como un loco A tirar Yo no voy a decirme nada Yo voy a leer los comentarios Yo voy a leer los comentarios Yo voy a leer Yo voy a leer los comentarios Voy a leer todos los comentarios De este podcast A ver quién rayos Tiene razón Si los cuatro fantásticos O el O el llanero solitario Mikey Baxter Wow Por favor Los leo Wow Y recuerden By the way Si están escribiendo ahora mismo Dejen Sus Suscripción Y la campanita Notificaciones Porque Esta semana De contenido Apenas empieza Hoy Me disculpan Con lo que les voy a decir Así fue el comeback Me disculpan Con lo que les voy a decir Y esto es bien real Ustedes cuatro Tienen que ir a Avilés Antes conocido Como Avilés Auto A ir en Molo San Juan Para adquirir su carro Carros icónicos Históricos Durísimos Que no pelean entre ellos Carros que no se tiran entre ellos Todo lo contrario Allí Carlos Va y le da un buen trato Hasta cafecito Le da a Carlos Avilés Así que pase por Molo San Juan Y es que era su maquinaria Carros que no se tiran entre ellos Y por favor Por favor Por favor Ustedes Aprendan más del negocio Por favor Mira Pero para no tú Recuérdate que esto fue BASI FUNDAMENTO Hablando de skills Hablando de skills Aquí en BASI FUNDAMENTO Te voy a decir Lo que tú mereces BASI FUNDAMENTO BASI FUNDAMENTO BASI FUNDAMENTO